¿Cuarenta días? ¿Catherine sabe? No se lo diré. Si quiere poner la demanda es su elección. El divorcio está algo duro. Bueno, si me trae paz... Pero, Caleb, tú quieres paz verdadera. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué significa el anillo en tu dedo? Que estoy casado. Sí, también que hiciste un compromiso de por vida. Te pusiste ese anillo mientras hacías tus votos. Lo triste de eso es que cuando la gente dice para bien o para mal, solo lo dice para bien. Catherine y yo estábamos enamorados cuando nos casamos, pero hoy somos personas diferentes, ¿sí? Lo nuestro ya no funciona más. Caleb, la sal y la pimienta son muy diferentes. La preparación, el sabor y el color. Pero siempre van juntas. Y cuando tú... Un segundo. ¿Qué haces? ¿Michael? Oye, ¿por qué haces eso? Caleb, cuando dos se casan, es para bien o para mal. En la riqueza o en la pobreza. En la salud y la enfermedad. Ya lo sé. Pero el matrimonio no es a prueba de fuego. A veces te quemas. Eso no significa que el fuego no llegará. Sino que estarás listo para cuando llegue. No pueden estar pegadas. No lo hagas, Caleb. Si te atreves a separarlos, romperás alguno de los dos. No soy perfecto, pero soy mejor que muchos. Si mi matrimonio está fallando, no es por mi culpa. Por favor, Caleb. Te he visto corriendo hacia un edificio para salvar gente que ni conoces. ¿Pero dejarás que tu matrimonio completo se queme? Michael, tú eres mi amigo. Y te he permitido hablarme aquí con libertad. Así que no abuses.